Esta noche en Más Deportes, convocan a fase estatal de juegos deportivos populares. Listo el calendario para la categoría mayor de halcones de la Universidad Veracruzana en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Además, celebrará el Club de Lucha Libre El Costalazo, función por 38º aniversario. Todo esto y Más Deportes, enseguida por la señal de TVMás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Más Deportes aquí en su canal, que es TVMás. Todo el equipo que hace posible esta emisión por mi conducto la invita para que se queden con nosotros 30 minutos de la actualidad deportiva. Iniciamos ya con lo siguiente. La directiva del equipo de baloncesto profesional halcones de Jalapa presentó a Anthony Walker como nuevo integrante de su equipo. Walker, de nacionalidad norteamericana, cuenta con 29 años, mide 2 metros con 6 centímetros de estatura, con un peso de 100 kilos. Cuenta con experiencia en la Liga de Desarrollo de la NBA, con diferentes equipos, así como en la Liga de Bulgaria. Anthony Walker ya estará disponible para el cuerpo técnico de Alans Colón a partir de la serie ante Libertadores de Querétaro el miércoles y jueves. Asimismo, la directiva anunció también que Jacqueline Johnson y José Estrada fueron seleccionados para participar en el próximo Juego de las Estrellas. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. Y tiene usted la invitación para que nos acompañe miércoles 24, jueves 25, para los partidos que tendrá Halcones de Jalapa, visitando a Libertadores de Querétaro. Miércoles 24, jueves 25, a partir de las 20 horas con 30 minutos. Bueno, pues convocan a participar en la fase estatal de los Juegos Populares del 23 al 25 de septiembre en Ciudad Deportiva de Leyes de Reforma. El Instituto Veracruzano del Deporte, IBD, convoca a los Juegos Estatales 2022 que se desarrollarán del 23 al 25 de septiembre en la Ciudad Deportiva de Leyes de Reforma. Las disciplinas deportivas que se desarrollarán en el evento son Artes Marciales Populares, Boxeo Popular y Fútbol Popular 6x6, tanto en rama varonil como femenil. La convocatoria puede ser consultada en www.ibd.gov.mx o en las redes sociales del Instituto Veracruzano del Deporte. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. Los equipos en el Zorros Dorados de Jalapa y Halcones de la Universidad Veracruzano disputaron la semifinal de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA, en categorías infantiles. Equipos de la ciudad de Jalapa tomaron parte en las semifinales de las categorías infantiles el pasado fin de semana dentro de la Organización Nacional Estudiantil, la UNEFA, en el torneo conmemorativo por los 95 años del fútbol americano en la UNAM. Halcones de la Universidad Veracruzana y Zorros Dorados de Jalapa chocaron en la categoría infantil AAA, donde los emplumados cayeron 18x6 ante los aurinegros, quienes califican a la final en su grupo. Halcones UV, en la categoría preinfantil, sucumbieron como visitante ante Corsarios de Atizapán por un marcador de 26 sobre 6, quedándose en antesala de la final de su grupo. Zorros Dorados, también la categoría preinfantil, sucumbió ante el INCES UVM por un marcador de 31 sobre 6. En la categoría infantil especial, Zorros Dorados se impuso por un punto a Panteras de Puebla, 7 puntos por 6 para meterse al juego por el título. La actividad la cerró Zorros Dorados cayendo 30 sobre 0 ante el INCES UVM México en la infantil doble. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. Bueno, ya se presentó el calendario de fútbol americano para la categoría mayor, donde estará participando el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Se llevó a cabo la presentación del calendario de fútbol americano de la categoría mayor, en la que el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana tendrán participación. Para la semana 1, el 3 de septiembre, se enfrentarán a Panteras del siglo XXI. En la semana 2, el 10 de septiembre, se enfrentan Contratoros de la Universidad Autónoma de Chapingo. Para la semana 3, el 17 de septiembre, Halcones UV se enfrenta a Lobos de la Universidad Latinoamericana. En la semana 4, el 24 de septiembre, se enfrentan a Frailes del Tepeyac. En la semana 5, tomarán un descanso para retomar actividades. En la semana 6, el 8 de octubre, en la que jugarán Contratecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En la semana 7, el 15 de octubre, se enfrentarán a búhos del Politécnico Nacional. Para la semana 8, el 22 de octubre, jugarán Contra Lobos de Arkansas. En la semana 9, el 29 de octubre, jugarán Contra la Nahuac Campus Querétaro. Para RTB Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. El equipo de fútbol americano, Marineros, continúa como líder de la United Premier Soccer League. Marineros de Piedras Negras no pudo ganar. Empató a uno con el Atlético Coscomatepec en casa y desaprovechó la oportunidad de despegarse en el Grupo 2 Zona Sur de la UPSLMX al jugarse la jornada número 9 y así buscar, de manera matemática, calificar a la liguilla. Ahora tendrá que esperar a las jornadas venideras. El equipo local tuvo oportunidades desde el inicio del juego y le sacaron un balón de la línea de gol. Fue hasta el minuto 7 de la segunda parte que tomó la ventaja 1-0 con este gol de tiro libre del capitán Henry Carvajal. Y cuando parecía que sumaba los tres puntos y amarraba calificación, Coscomatepec, con un hombre menos por expulsión minutos antes, ya en la compensación al minuto 95 se fue al frente. Mandó centro que rechazó la defensa pero que Henry Carvajal quiso controlar pero quedó suelto el balón. Y Joaquín Martínez aprovechó para empatar con este gol de larga distancia. Marineros sigue de líder pero solo le queda un juego, por lo que a lo más que podría llegar será a 17 puntos si gana este compromiso que va a visitar a Teciutlán. A la espera de resultados de otros equipos que tienen más juegos pendientes, como Coscomatepec que tiene uno, por lo que podrá llegar a 16 si gana sus 6 puntos que disputa. Hablan Enrique Oros, DT de Marineros, y Román Hernández y Joaquín Martínez, DT y delantero de Coscomatepec respectivamente. Todo se transforma en matemática, por ahí en su momento los resultados nos favorecieron y hoy día no. O sea, la gente que tenía que ganar ganó su partido, lo sacó. Nosotros que teníamos que ganar otro partido no lo sacamos e indudablemente dimos una ventaja ahí en la parte matemática. No significa que estamos afuera pero bueno, seguimos dependiendo nosotros para ingresar en la liga, entre los primeros tres, pero indudablemente también dependemos del resultado que hay en tres semanas con los partidos atrasados que hay. Ir a buscar ese partido, la clasificación nuestra, si Dios quiere, allá tenemos que ganar, tenemos que ir visitantes y poner todo lo que tenemos que poner. La verdad un resultado súper merecido, los chavos se sacrifican bien, se trabaja un buen partido. La verdad tengo un buen grupo de muchachos, es mi primer partido con ellos aquí en esta división de UPSL, primera división. Cosco bien, sacrificio, entrega, por ahí nos faltó un poco de reconversión, tocar más la pelota, tenense pelota, pero el partido venimos a hacerle un juego, ellos son los líderes. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, muy difícil, por el rival que tuvimos enfrente, pero con mucha fuerza se pudo sacar un buen empate acá. Seguimos luchando hasta el final, eso es lo que nos caracteriza y vamos a seguir peleando hasta el último partido para buscar la calificación. La verdad que cuando quedó el rebote, yo vi la pelota, ahí estaba botando y no lo pensé dos veces, le probé, y afortunadamente salió el gol. La agarré con la de palo, pero ya sabes que hay que intentarla. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. El equipo Atlético FFUG de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana ganó de visita con marcador de tres goles a uno a Delfines de Cardel en la jornada nueve de la United Premier Soccer League. Atlético FFUG ganó de visita 3-1 a Delfines de Cardel en la jornada nueve y con este resultado se mantiene en segundo lugar de la UPSLMX en el grupo 2 Zona Sur. Los universitarios sumaron 13 unidades y se quedan a uno de marineros. La visita se puso al frente con anotación de Gustavo Campos con este pase a segundo poste, que disparó al palo y se anidó en la red. En el segundo tiempo, Ángel Rivera roba la pelota al defensa colombiano Sua y puso el 2 por 0. Los cetáceos se acercaron por la vía penal con anotación de Jason López y cuando parecía que el juego se podría cerrar, FFUG contra golpeó de inmediato y puso el 3-1 por conducto de Romero. FFUG llega entonces a tres unidades, Cardel se queda con 10, ambos tendrán la jornada número 10 ante Coscomatepec y Tuxtepec respectivamente y tienen un juego pendiente. Hablan los entrenadores Julio Gómez por FFUT y el paraguayo Carlos Jara por Cardel. Resultó ser muy competitivo, el que ganaba perdía, el que perdía empataba, el que empataba ganaba y así fue como se fueron ya estas nueve jornadas. Y pues bueno, el cierre de torneo es ahora con mayor concentración, con mayor atención, con mayor determinación, porque los que están pendientes pues tienen rival. Nosotros es allí donde no tenemos rival y que esperemos que el presidente resuelva de una manera justa, que nos dé la oportunidad de sumar puntos o que en su defecto nos los tiene que otorgar, porque fuimos el único equipo que descansamos. Se volvió a apretar el grupo, como dicen, o sea, seguimos a tres puntos del puntero, pero sí, era un partido para que hoy al menos no perdamos, pero se nos complicó, con tres contragolpes muy buenos de ellos, sacaron el partido y tuvimos nuestras chances, pero no quiso entrar, hoy fue una tarde rara, como se dice. Buscábamos el primer lugar, pero se nos complicó con esto, pero entra el segundo y el tercer lugar, que juegan la zona de repechaje, entonces ya apuntarle al segundo o tercer lugar del grupo, o si se combina, por ahí podemos quedar todavía en primero, ¿verdad? Pero ya se ve más complicado. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Bueno, pues el futbolista veracruzano Jackson López estará participando con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca en la categoría menores de 20 años. El futbolista veracruzano Jackson López, que este lunes cumplió 19 años como regalo, le llegó la noticia de que reportará con los Diablos Rojos del Toluca a su categoría sub-20 y estaría por lo pronto registrado en la Liga Premier con Ciervos de Chalco. Jason López inició en el futbol desde niño y a los 12 años llegó a los Tiburones Rojos de Veracruz, en donde estuvo desde la sub-12 hasta la sub-16 y al ser desafiliado el equipo escualo, fue considerado por Gallos Blancos de Querétaro y recientemente por Bravos de Juárez. Estuvo en tercera división con Papanes de Papantla y actualmente está en Delfines de Cardel en la UPSL y con este llamado, el veracruzano regresa a las categorías menores de la Liga MX. Paso filtros y pues ahora sí que soy de los seleccionados para ir a lo último, a Toluca y el mismo profe me hace la... ahora sí que me abre la oportunidad de ir a un equipo de segunda división Premier, ahora sí que me siento muy contento por este... Como te había dicho, entre el torneo y esto, esto es para que de aquí salte a otro equipo, que salga a otro nuevo camino y pues gracias a Dios me siento bien a aprovecharlo en todo lo que viene en mi futuro. No dejar de picar piedras, siempre estar intentando, luchando por el sueño y ahora va esta oportunidad que no voy a dejar ir, voy a darle con todo. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Bueno, le presentamos el calendario del fútbol interdependencia de este 2022 para mañana, mañana miércoles 24 de agosto en el campo de la Caleda, en el municipio de Banderilla a las 19 horas, Jalapa 03 ante Ayuntamiento de Teocelo. Esto ocurre a las 19 horas, a las 20 con 15 el Ople Veracruz ante la Secretaría de Seguridad Pública y a las 21 con 30 y Cadver se va a enfrentar al equipo representativo de la Secretaría de Educación Pública. En el campo deportivo de finanzas aquí en la ciudad de Jalapa, mañana miércoles a las 20 y co 15, Liconza contra Oficina de Gobierno y a las 21.30 la Secretaría del Trabajo contra el Ayuntamiento de Jalapa, el equipo número 2. El calendario interdependencias para que se prepare y vaya a acompañar a cada una de las dependencias que representan esta actividad deportiva aquí en la capital del estado y en municipios aledaños. Y en más de esto, en doble eliminatorio del torneo interdependencia de fútbol, el equipo de la Secretaría de Gobernación derrotó con marcador de dos goles a uno y global de cuatro goles a dos al equipo representativo de la Secretaría de Planeación. En gran juego celebrado en la cancha de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la jornada inicial de la semana, el equipo de la Secretaría de Gobernación volvió a derrotar con el mismo marcador de dos uno y global de cuatro dos al representativo de la Subsecretaría de Planeación para acceder a la siguiente etapa del evento de Copa del Campeonato Interdependencias de Fútbol, de lo que opinaron jugadores de los protagonistas Guillermo García Chimal y José Carlos García García. Sí, claro, nos ha venido bien el torneo. Con esta pandemia nos ha costado mucho fomentar lo que es el deporte y gracias a los organizadores hemos estado pudiendo venir y disfrutar de lo que es el fútbol, hacer deporte y entre lo que es las secretarías, socializar, que es lo importante de esto, crear vínculos entre las secretarías, que es lo importante y sacar lo mejor de este torneo. Sí, es meramente recreativo y pues para sacar ahora sí el estrés de la oficina, venir a convivir un poquito más con los compañeros, se integran también de otras áreas que es de la misma dependencia y pues empieza uno a acoplar, a desenvolverse un poquito más y que mejore en un ámbito deportivo. En el primer juego sostenido la semana anterior, Segov ganó dos goles por uno y otra vez le aplicaron el mismo marcador 2-1 para el global de 4-2 que les da a los de la Secretaría de Gobierno el pase a la siguiente etapa. Los goles del segundo juego por la Segov de Mario Reyes y Daniel Roustan, por los derrotados Daniel Durán. En otro juego, Cae gana al Ipe 2-1, juego celebrado en Coatepec. Mañana definen estos equipos el juego programado en el campo Emiliano Zapata a las 20.15 horas. Para RTB Más Deportes, en cámara Miguel González Mafra informó Carlos Serrano Bazán. El Club Deportivo Coatzacoalcos se mantiene invicto en el torneo de verano 2022 de la Liga Profesional de Fútbol Mexicano. Mantener la imbatibilidad en la Liga Profesional de Fútbol Mexicano, Club Deportivo Coatzacoalcos, para la jornada 7 del torneo de verano 2022 de la Primera División. La oncena que lleva cinco victorias al hilo, recibe el 27 de agosto en el estadio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos, al América Leyendas de Chiapas. Partido que esperan ganar, tal como lo mencionó el zaguero central, Abel López. Como todos los partidos locales, sacar los tres puntos, el equipo que venga, yo creo que va a ser un buen partido de fútbol, muy atractivo para la afición y esperemos poder sacar el resultado. Yo creo que con la seriedad que lo hemos hecho en estos últimos partidos, por algo creo que vamos invictos y pues esperemos seguir que pese el Hernández Ochoa y que la gente nos siga apoyando. Luego de dos visitas seguidas, el Deportivo volverá a casa. En caso de salir victoriosos, estarían llegando a la mitad del campeonato con seis triunfos, cero empates, cero derrotas, 16 goles a favor y cuatro en contra. Adolfo Nolasco, defensa lateral, comentó que lo conseguido hasta ahorita ha sido producto de lo hecho en los entrenamientos. Al final de cuentas, pues estamos trabajando para siempre sacar buenos resultados. Yo creo que el trabajo se ve en los partidos, en los puntos que hemos sacado. Ahora que hemos salido de visita, pues hemos sacado seis puntos y pues creo que el equipo está para más cosas. Los dirigidos por Edgar Coronado se instalan en la cima del Grupo 5, con 15 unidades. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Venimos a realizar visorías a más de 90 jóvenes por parte de la filial Pumas-Jalapa. Esto ocurrió en el campo deportivo ferrocarrilero de esta ciudad de Jalapa. La filial de Pumas en Jalapa realizó visorías para diferentes categorías. Al respecto de la respuesta a dicha convocatoria, Hugo Moreno, director deportivo de la Academia de Pumas, en nuestra capital, dijo. ¿Qué estamos trabajando? Estamos en búsqueda de talento veracruzano. Se están trabajando fuerte las categorías, pues no sé, las más apegadas a que Pumas pueda hacer la formación de cada uno de los chavos. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Tenemos la afluencia de 96, 97 muchachos de diferentes categorías, de diferentes partes del Estado. Nos da mucho gusto que estén aquí ustedes y obviamente Pumas. En cuanto al trabajo con jugadores, el visor de Universidad, Juan Carlos Franco Zorrilla, señaló. Pues en sí, por categorías o posiciones específicas, no venimos. Venimos, ahora sí que primero ver la calidad, ver cómo está el nivel en la zona. Y en base a eso, pues los chavos que se empezaron a mostrar, pues, sí, verlos en los partidos, ver qué tanto tenían en su calidad, si manejaban los dos perfiles. Hablé, me acerqué con algunos para pedirles objetivos. Por ejemplo, los laterales, sabes qué, necesitamos que pases, que llegues a la línea de fondo. Pero la verdad, en términos generales, bien, bien los chavos, los jóvenes y niñas, porque tenemos una niña que observamos, tienen mucho talento, tienen cualidades. Las visorías incluyen el trabajo de observar a los jugadores que se están formando en la filial de Jalapa, de manera que solo elementos de dicho plantel serán observados en el segundo día de labores. Reportó para Más Deportes, Magno López. Y abordando el tema de la lucha libre, le informamos que se va a llevar a cabo la función de aniversario en la arena El Costalazo, en esta ciudad de Jalapa. En rueda de prensa, enlazados en redes sociales, fue presentado el cartel de gala de la función de lucha, que se realizará el 3 de septiembre del año en curso, en el marco del 38 aniversario del club El Costalazo de esta ciudad. Un evento de calidad, señalaron los coordinadores del evento y participantes en ese programa, Bucanero Infernal y El Hijo del Diamante Rojo. Claro que sí, Costalazo echando la casa por la ventana. Esta vez nos toca ir a la 21 de marzo a ofrecer un gran cartel de lucha libre. Espero toda la afición y todos los alrededores, San Bruno, Guadalupe, Victoria, de las demás arenas. Todas las luchas son estrellas. Costalazo se da a la tarea de cada año, a reunir a los mejores luchadores de todas las arenas, de todo Jalapa. Y en esta ocasión trae luchadores de la Ciudad de México. Sí, pues mire, gracias a Dios tenemos grandes elementos, mucha gente que nos sigue, que nos acompaña cada año a nuestros eventos y pues sí, o sea, será una excelente función para todo nuestro público y el público que no nos conoce, pues ahí nos va a conocer. En la transmisión por redes de la función del 38 aniversario del Club Costalazo realizado desde su sede estuvieron presentes los representantes de dicha institución que tomaron parte en el cartel, que se celebrará el 3 de septiembre a partir de las 15.30 horas. En esta ocasión los festejos de aniversario del Costalazo salen de su sede, la función que incluye más de 10 combates con la presencia de elementos del puerto de Veracruz, de Banderilla, el Coliseo de San Bruno y los anfitriones se realizará en el gimnasio de lucha olímpica de Jalapa ubicado en la calle Francisco Márquez de la Colonia 21 de Marzo. En la lucha estelar se enfrentan Mini Vikingo, Diamante Rojo Jr. e Hijo de Diamante Rojo ante Mini Carnis Lupus, Demasiado, King Metal y Viento Negro Jr. en relevos australianos. Los referes Tigre Toño y Zucaritas. Para RTVE Más Deportes en Cámara, Carlos Javier Contreras, informó Carlos Serrano Bazán. Tienes la cartelera para que vaya a ver lucha libre, recuerde que los viernes aquí tenemos toma de referee para usted. Bueno, usted dio a conocer que David Pupi Torres será el representante de la Asociación de Boxeo de Tamaulipas en nuestra entidad. David el Pupi Torres se dijo contento y comprometido por asumir la presidencia de ABATAM Veracruz, que es la Asociación de Boxeo Mateo de Tamaulipas, pues el objetivo es promover con mayor fuerza a los boxeadores veracruzanos. De esto nos habla Para Más Deportes, aquí tenemos sus palabras. Somos arriba de 30 gimnasios independientes y que pues bueno, a mí ellos me impulsaron, me apoyaron y me alentaron a tomar un nombramiento, lo que me venían ofreciendo ya desde diciembre, pero pues yo me estuve yo reservando. Me dieron mi nombramiento como presidente de ABATAM CMB, afiliados al CMB. Y pues bueno, ya todos los sparrings y funciones que hagamos los convenios independientes, que hemos venido haciendo desde hace un año como independientes, hoy en día van a tener validez. Asociación de Boxeo Mateo de Tamaulipas, bueno. Pero, o sea, ahí nació, en Miguel Alemán, la ciudad de Miguel Alemán. Pero hoy en día son más de 25 estados que están afiliados a ABATAM. Vamos a poder participar ya de una manera ya directa a los Juegos que antes nos estábamos reservando por, no sé, por malos manejos a nivel municipal y estatal. Entonces ya con esto vamos a poder participar en Juegos Populares, Olimpiadas, CONADE. Ahí están las palabras del exboxeador y ahora entrenador veracruzano de boxeo. Y la idea de él es seguir promoviendo fuertemente el deporte y a los boxeadores veracruzanos. En la Cámara de Edición, César Zabaleta reportó. Para más deportes, Julio Mora. Bueno, se realizó la convivencia deportiva del Juego de las Estrellas 2022 en la Liga Intercolonias Baloncesto en La Noria, allá en Coaxacoal. Con éxito, se celebra en la cancha del Parque Recreativo La Noria de Coaxacoalcos la primera convivencia deportiva de Juego de Estrellas 2022 de la Liga Intercolonias de Básquetbol La Noria. Actividad organizada por el Colegio de Árbitros de Baloncesto de Citada Ciudad en conjunto con directivos del circuito, que reunió a los mejores jugadores del actual torneo. En el choque de la categoría Segunda Fuerza, la selección de experimentados derrotó 43-36 al equipo de novatos. Ovetoy, integrante del conjunto de Cristalum, señaló que se alcanzó el objetivo. Esta es la primera vez que hacen el torneo y la verdad está bien, estuvo más que nada acordado en base a lo que somos los jugadores. Más que ganamos, ese era el hecho, porque más que nada son chamacos y venían ganosos, pero la verdad que la experiencia fue la que influyó más. Daniel García se convirtió en el ganador del concurso de tiros de tres puntos, elemento de la Quinteta Independencia, que se mostró certero en la última ronda de la contienda Lens Estara en seis ocasiones. En esta competencia participaron 16 basquetbolistas. Muy contento, muy feliz. Yo creo que todo esto es del trabajo que he estado haciendo desde que me avisaron que iba a haber una competencia. Y a partir de ahí, con el apoyo de mis padres, venían a practicar casi todos los días. Hacer tiros y pues se veían los resultados. Por último, el grupo coordinador señaló que espera repetir este evento el siguiente año. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. Bueno, para despedirnos le invitamos para que mañana miércoles y jueves 24, a partir de las 20 a 30 horas, nos acompañe en la transmisión Libertadores de Querétaro, recibiendo a Alcones de Jalapa, de la Liga Nacional del Baloncesto Profesional. Gracias por acompañarnos. Que tenga buena noche. Con permiso. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!